Siguiente punto. Comunicación del presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Es todo, presidenta. De lectura a la comunicación. República Bolivariana de Venezuela, Tribunal Supremo de Justicia, Sala Plena, Caracas, 4 de agosto de 2017. Ciudadana, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, su despacho. Ahora, tengo el agrado de dirigirme a usted, luego de extenderle un cordial saludo, con la finalidad de notificarle la decisión dictada por la Sala Plena en el expediente número AA10-L 2017-73, con ponencia de la magistrada doctora Marjorie Calderón Guerrero, publicada en fecha 4 de agosto de 2017, mediante la cual la Sala Plena declaró con lugar la solicitud de antejuicio de mérito interpuesto por el ciudadano Pedro Carreño, actuando en su condición de diputado de la Asamblea Nacional, contra la abogada Luisa Ortega Díaz. En su condición de fiscal general de la República de Venezuela. En su condición de fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, para su enjuiciamiento por la presunta comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo, de conformidad con lo previsto en el artículo 279 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo establecido en los numerales 4, 5, 8 y 9 del artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano y 23 numerales 2 y 3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que comprometen su responsabilidad ético-moral, así como se decretó la suspensión de la ciudadana Luisa Ortega Díaz como titular del cargo de fiscal general de la República. ¡Aplausos! 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 ¡Viva la justicia! 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 El 378 del Código Orgánico Procesal Penal y la sentencia número 1684 de fecha 4 de noviembre de 2008 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. El caso Carlos Eduardo Jiménez Colenares y se mantienen vigentes las medidas decretadas mediante decisión número 44 dictada por esta Sala Plena de fecha 28 de junio de 2017, referidas a prohibición de salida del país a la ciudadana Luisa Ortega Díaz, venezolana mayor de edad y titular de la cédula de identidad 4.555.631, prohibición de enajenar y grabar de todos sus bienes y congelamiento de sus cuentas. Remisión que es efectuada según lo acordado en la decisión emanada de la Sala Plena publicada en fecha 4 de agosto de 2017. Se deja constancia de la participación mediante oficio de la referida decisión a la ciudadana Luisa Ortega Díaz, al ciudadano Pedro Carreño, en su condición de diputado de la Asamblea Nacional, al ciudadano doctor Tarek William Zapp, en su carácter de presidente del Consejo Moral Republicano, al ciudadano doctor Manuel Galito Ballestero, en su condición de contralor general de la República, en virtud de la suspensión e inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público de la ciudadana Luisa Ortega Díaz, y al ciudadano abogado Javier José Hernández Acevedo, defensor público segundo con competencia para actuar ante la Sala Plena y la Sala de Casación Penal de este Tribunal Supremo de Justicia, en su condición de defensor de la ciudadana Luisa Ortega Díaz. Atentamente, magistrado Michael José Moreno Pérez, presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Es todo, presidente. En cuenta de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, se somete a consideración el procedimiento que corresponde. Constituyente de Diosdado Cabello. El teléfono. Buenos días, otra vez. Bueno, escuchada la comunicación enviada por la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia, en el sentido de hallarse los méritos para ser allanada la inmunidad de la señora Luisa Marbelia Ortega Díaz, por distintas presunciones de la Comisión de Delitos, presentada en denuncia pública, notoria y comunicacional por el diputado Pedro Carreño. Una vez que el TSJ considera los méritos para su enjuiciamiento, es inhabilitada la señora Luisa Marbelia Ortega Díaz, es sometida a prohibición de salida del país y también al congelamiento de sus bienes, de sus cuentas, perdón. Y esto corresponde, luego de esto, a una decisión que hay que tomar, según la Constitución, artículo 279, si me permiten leer lo referido a eso. Artículo 279 dice, Los o las integrantes del Poder Ciudadano serán removidos o removidas por la Asamblea Nacional previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo con lo establecido en la ley. En teoría, en teoría no, según la Constitución, debería hacerlo la Asamblea Nacional Constituyente, perdón, la Asamblea Nacional, pero ustedes saben lo que ocurre en Venezuela con la Asamblea Nacional, el país todo sabe lo que ocurre con la Asamblea Nacional, está en desacato su directiva, no puede tomar ningún tipo de decisiones, pero vemos con mucha preocupación que ante la decisión tomada por el DSJ, Tribunal Supremo de Justicia, de suspender de su cargo a la señora Luisa Marbelia Ortega Díaz, se crea un gran vacío en la institucionalidad venezolana. Un gran vacío porque ya no hay quien dirija ese ministerio, el ministerio público. Ya antes había el vacío, podríamos decir, pero de justicia, de justicia ante la inacción de ese organismo. Ese es otro tema. Lo que nos compete es lo estrictamente legal. Aquí no es un linchamiento personal, ni un linchamiento político, sino cumplir con la Constitución y la ley. Ante eso, la Asamblea Nacional Constituyente, artículo 1 del Estatuto, soberanísima, puede tomar decisiones, artículos 347, perdón, 349 de esta Constitución, que puedo leerlo también para aclarar a la opinión pública. 349, el Presidente o Presidente de la República no podrá objetar la nueva Constitución, voy. Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Yo propongo, en base a esto, ante el inexorable vacío que allí existe en este momento, para proteger además a los trabajadores y trabajadoras de esa institución, propongo que sea Ortega Díaz, no suspendida, que sea removida de su cargo ante esta plenaria, si usted me permite, la presidencia. Someto pues a consideración esta propuesta. En consideración la propuesta del Constituyente Diosdado Cabello, a votación, aprobado por unanimidad. Conforme a la votación, queda removida de su cargo de Fiscal General de la República, la señora Luisa Ortega Díaz. ¡Aplausos! Tiene la palabra el constituyente Cabello. Sí, compañero, compañera, camarada. Yo repito, esto no es un acto de linchamiento. Ojalá, ojalá a los revolucionarios y a las revolucionarias nos dieran la oportunidad de defendernos como se les ha dado a algunos sectores de este país. Nosotros no vamos a linchar a nadie, nosotros vamos a aplicar la ley y la justicia. Y que cada quien con su conciencia, cada quien con su conciencia, pero no necesitamos en verdad exaltarnos más de lo que tenemos que exaltarnos para demostrar que aquí va a haber justicia. A veces la justicia calladita es más poderosa que la justicia gritada. Pero yo quiero, perdónenme, una vez removida la señora fiscal, la ex fiscal, perdón, Luisa Marbella y Ortega Díaz. Eso no puede quedar vacío. No puede quedar vacío porque se generaría pues un problema que ya lo teníamos con la inacción que existía en el Ministerio Público. Y es necesario nombrar a una persona en ese cargo, de manera urgente, perentoria, perentoria, para que asuma la conducción de ese organismo, pero además del nombramiento de esa persona allí, propongo también declarar la emergencia en el Ministerio Público para que se proceda a su reestructuración desde el primer funcionario hasta el último funcionario. Y propongo de manera formal ante esta plenaria, camaradas, hermanos, al señor doctor Tarek William Saak, presidente del Poder Moral, que tiene todo el conocimiento, toda la experiencia, toda la sabiduría, y además tiene un gran historial de defensa de la justicia, de los derechos humanos. Y propongo ante esta plenaria que se ha designado el señor abogado, doctor Tarek William Saak, como fiscal general de la Nación, al frente del Ministerio Público, para que se tomen las decisiones que haya que tomar de manera inmediata en esa organización. Es todo. Además, perdón, señora presidenta, importantísimo la declaratoria de emergencia en ese instituto, para que pueda actuar de manera rápida y eficiente el nuevo fiscal general. Se somete a consideración la designación provisoria del doctor Tarek William Saak como fiscal provisorio de la República y se somete igualmente a votación la emergencia y reestructuración del Ministerio Público. Aprobado por aclamación. La Nación Constituyente. Hemos convocado al presidente del Poder Moral Republicano y defensor del pueblo, doctor Tarek William Saab, para que se presente en esta sesión y proceder a su juramentación. Queremos igualmente informar, queremos dar un receso a la espera de que haga presencia en esta sesión el doctor Tarek William Saab. Se da un receso. Cinco minutos de receso.